Buenas, estamos con Jorge, Rayo Paredes. ¿Cuándo pensabas volver a pelear, Jorge? Y ahora, como recién comienzo, me vengo recuperando una lesión. Sí, sí, sabíamos que teníamos una lesión. Sí, me había accidentado con una bicicleta y estaba moviendo dentro de dos meses. Ahora, en estos tiempos, estoy explicando más ahora lo que es el entrenamiento de mi hermano, que va a competir en Buenos Aires, en su mundo, en la pared. Y ahora estamos en eso, pero después... ¿Pensabas volver al ring? Sí, con el vehículo y todo, avanzando. Está espectacular, entonces. ¿Estabas entrenando ahora? Sí, ahora estoy arrancando a poco y me estoy preparando para el profesorado, que es un físico, así que estoy con la natación a full también. Perfecto, entonces estabas entrenando en varias disciplinas para mejorar en el boxeo. Sí, sí, para mejorar. Todo ayuda. Bueno, Jorge, gracias por todo y esperamos verte en el ring de vuelta. Sí, dale. Saludos. Gracias. Gracias. Gracias.